Siempre será el amor Siempre será el amor Siempre será el suelo de las sombras por la vida Alguien quiere decirte cosas de amor ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me la doy Siempre será el amor Siempre será el amor Y pensé el suelo de las sombras por la vida No hay un arma mejor Siempre será el amor Yo lo sé